Bien, buenos días y bienvenidos a esta primera masterclass del módulo de trabajo con los stakeholders internos. Bien, en este caso he querido hacer un análisis de un programa porque, claro, realmente en un trabajo con los colaboradores es fundamental no solamente poner cosas en un papel y pincharlas en el corcho, sino tener capacidad para transmitir a la empresa, transmitir a los trabajadores los valores que tiene la empresa. De nada sirve, y lo vimos en la primera caso, de nada sirve que tengamos un código de conducta muy bonito que nos ha hecho un consultor, que lo tengamos enmarcado en el hall de la empresa, si luego los trabajadores desconocen ese código de conducta o, peor aún, les importa un bledo. Vimos el caso Enron en el módulo pasado, en el cual los trabajadores, el problema, sobre todo los altos trabajadores, que eran los que debían dar ejemplo, son los primeros que se pasaron por el forro y, permitidme la expresión, el código de conducta que ellos mismos habían desarrollado. Bien, os voy a poner un ejemplo que yo he vivido, el ejemplo de Holcim, Holcim es una cementera, pero con unos sólidos valores y con un sólido compromiso que tiene claro que solamente haciendo a los trabajadores responsables, corresponsables y partícipes de la implantación de las medidas, se puede lograr que una empresa tenga valores. Y en ese sentido, voy a compartir con vosotros lo que fue el programa de interiorización de valores de la empresa Holcim. Bien, voy a hablaros un poquito de lo que fue el programa, por qué la interiorización de valores es importante y por qué los valores que eligieron en el caso de esta empresa eran tres, muy sencillo, solidez, rendimiento o entusiasmo. En inglés fueron Strength, Performance, Passion, que a lo mejor no significan lo mismo, pero eso también forma parte de la aplicación a unos países que a otros. Y luego, a continuación y más importante, vamos a hacer un repaso a las principales acciones de interiorización de esos valores, dado que si no, no dejan de ser un eslogan debajo del logo. Bien, el proyecto realmente se presenta con esos tres valores que hemos dicho de solidez, rendimiento y entusiasmo, queriendo simbolizar cada uno de ellos los tres pilares básicos de la forma en la que la empresa concebía que debían hacerse las cosas, lo que debía ser una empresa sólida, una empresa con principios, pero también una empresa en la cual el rendimiento, el trabajo, la productividad también estuvieran ahí y el trabajador estuviera orgulloso de ella, pero todo ello debía hacerse con pasión, con entusiasmo, con ganas por hacer las cosas, con compromiso. De ahí que el eslogan, o que los valores coincidieran con el eslogan, strength, performance, passion, solidez, rendimiento y entusiasmo. ¿Por qué es importante que todos los empleados de la organización interioricen estos valores? Porque la organización son los trabajadores y en la medida en que la organización interioriza, en medida en que los trabajadores interiorizan esos valores, esos valores forman parte de la organización. De hecho, además había en el caso de Holcim dos elementos muy importantes y es Holcim había aumentado a base a adquisiciones y fusiones casi un 50% su plantilla en apenas cuatro años. Cada uno de los nuevos trabajadores venía de un sitio, aunque los trabajadores de Holcim pudieran tener esos valores implícitos, no había por qué dar por supuesto que los que venían de fuera también los tenían, pero también una vez que estaban fusionados eran Holcim. Y era importante que esos trabajadores tuvieran ese embebimiento de los valores. Bien, los valores además había que traducirlos a comportamientos personales. No era simplemente un elema o un eslogan. Había que sentirlos, que tenían que comprometer, tenían que alentar, que empujar y apoyar y servir de empujón diario para cada uno de los trabajadores. Y eso al final consiguiese mejorar su rendimiento y crear un valor adicional. Esto es importante. No eran simplemente palabras. Era que alguien realmente comprometido con los valores y con la empresa produce más y es más rentable. Y esto es muy importante. Bien, ¿por qué solidez, rendimiento y entusiasmo? Bien, pues realmente os diré que esos tres valores son lo que representaban. Además se quiso buscar en el caso de solidez o de strength una de las características propias del cemento y es que el cemento una vez que se endurece es sólido y de hecho es la base de los cimientos de toda la sociedad en cuanto a infraestructuras. Pues de alguna manera se quiso que ese fuera el primero de los valores. Rendimiento por lo que he dicho. Una empresa que no tiene rendimiento es una empresa que tiene los días contados. Y entusiasmo, ¿por qué? Porque al final las cosas las hacen las personas y las personas o están entusiasmadas con lo que hacen o sienten y en cierta manera aman su trabajo o antes o después la cosa se va a notar. Y además sería muy triste tener trabajadores que pasan ocho o diez horas en un trabajo que no aman. Porque realmente tendríamos que esas personas están la mayor parte del día despiertos haciendo cosas que no les suponen un aporto emocional positivo. Eso es algo que tenía que corregirse y por eso entusiasmo es el tercero de ellos. Además los valores son importantes porque eran la clave de responder a las necesidades de los stakeholders. Solamente con solidez, rendimiento y entusiasmo se podía atender a los clientes, a los vecinos, a la gente que rodeaba la empresa. Además tenían que ser valores y esto es importante y lo eran. Eran valores creíbles dentro de Holcim. Eran valores que tenían que ver con la propia filosofía de la empresa. Esto es muy importante. Hay empresas que aplican valores que no tienen nada que ver con ellos y claro eso chirría bastante. Y luego además era una cosa importante. Estos valores eran diferentes que los que tenía la competencia. Algunos no tenían y los que tenían los tenían distintos. Con lo cual de alguna manera también era un elemento de diferenciación puesto que los valores se comunicaban interna pero también externamente. Y luego tenía una cosa muy importante que a la hora de comunicar es básico. Eran simples, eran sencillos y eso es fundamental para que lo comprendan. De nada sirve que yo haga un largo documento de 20 páginas hablando de los valores y el Espíritu Santo si los trabajadores, que son quienes tienen que creárselos, no los entienden. Tenían que ser simples para que fueran comprensibles y fueran extrapolables. Se hizo toda una campaña para comunicar e interiorizar los valores implicando a muchos de los trabajadores durante una buena parte de su tiempo. ¿Vale? Pero un lema que a mí me resultó siempre muy interesante y es algo que se repetía y es los valores, la aplicación y la implantación de los valores hay que ir rápido pero no es una carrera de velocidad. Es un maratón. No vale que corras 100 metros y luego caigas agotado. Tienes que estar dispuesto a mantener un ritmo durante un largo tiempo. Además había que hacerlo y esto es un consejo a través de acciones sencillas, de pequeñas acciones. No es otro programa de esos rollos que alguien tiene que ponerse la medalla. No, este es un programa de toda la empresa. Hay que combinarlo y hacerlo transversal con todos los demás. Y además era un programa en el cual había que intentar comprometer a la gente. Y para ello se establecieron cuatro pasos. Primero y más importante, comprometer a los líderes. Si la cabeza no está comprometida, el world to talk no funciona y aguas abajo se nota. Caso en Ron. Segundo, comunicar y comprometer a todos los niveles. Era importante que cada uno de los niveles del escalafón comprendieran los valores, vieran cómo se aplicaba a su día a día e interiorizaran esos valores. Y esa metodología es la que permitía que funcionara. Por supuesto, reforzando los comportamientos. Cuando alguien actuaba de acorde a los valores se le debería felicitar, se le debería animar y se le debía apoyar. Y luego, evidentemente, había que hacer un análisis para medir los avances, de tal manera que se viera si se estaba o no logrando interiorizar los valores. Y esto se hizo en un proyecto a nivel de todo el mundo. Y funcionó. Y por eso yo puedo decir que uno de los mejores ejemplos que yo conozco de empresa sólida, con valores e interiorizada, es sin duda Holcim. Gracias. 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 Gracias.